¡Suscríbete al canal! El nuevo interventor, el coronel Werner Valerio. El enano colorado, póngalo ahí. Che, ¿estás seguro de hacerlo? Decime qué te parece. Quedate quietito y leí esto. Atención, los enanos del coronel Valerio los hemos secuestrado y serán puestos en libertad cuando quede sin efecto la prohibición de los cierres de los bares a las 10 de la noche. ¿Qué haces, Esnal? ¿No te vas a despedir? ¿Qué hicieron, Esnal? ¿Vos te quedás a cuidar a mamá? Esnal, vos siempre tuviste ideas buenísimas. Abrí, por favor. Voy a dar clase de historia universal. Hasta que sea. Bueno, pero nada de metáforas, ¿no? Sí, señor. Bien, así que serían hasta el 12 de octubre de 1492. Cuanto más lejos estemos de contar la historia reciente, mejor para todos. Un joven jefe vikingo llamado Yokai Estriga. ¿Usted qué sabe de la historia universal de la humanidad? Si cuando enseñó la historia nacional lo rajaron. En Montevideo no está. De acá no salió. Habrá que sacarlo entonces. Con el comando Mosquitos de Liberación Nacional. ¿Y por qué no? La historia nos atrae para saber desde cuándo el hombre se transformó en este animal destructivo y egoísta. Ahí, sacá una foto, va. Nadie en este pueblo puede contar historias semejantes a las de tu familia. Nadie. Yo me llevo a enterar que usted da una sola clase de Colón paseando por la playa el 13 de octubre de 1492. Y usted va a pasar toda la etapa contemporánea colgado de las pelotas. Vaya. Vaya.